Señor, hermano, estamos agradecidos de Dios por su amor, su misericordia, ¿verdad? Por la oportunidad que el Señor de la Tierra nos permite para que permanezcamos en su presencia. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Segundo libro de este mostel, hermano. Capítulo 2, versículo 5 en adelante Ahí estaríamos considerando la palabra de Dios para esta noche Le habla y le saluda a su hermano y pastor Venimos desde André Bocachica, pastoreamos En la iglesia de América Pentecostal Los santos principios, estoy aquí con mi esposa Y un remanente echando el pleito Y en esta noche me acompaña la familia del Rosario ¿Verdad? ¿Cuánto quiere que Dios lo bendiga a ellos? Dios bendiga al pastor de esta congregación Dios le bendiga a más Dios bendiga a la directora de damas Y que Dios bendiga a la persona que me invitó también a más Gloria a Jesús, ¿cuánto tiene el texto? Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 Aleluya, grita amén si lo tiene Diga aleluya si no ha llegado Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 Leemos honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Aquí adentro no hay católicos Y el Señor no se va a convertir a Cristo Padre, Hijo y Espíritu Santo Esa es la actitud de la iglesia Y también, el que lucha como atleta No es coronado Si no lucha legítimamente Repetimos el texto Y también, el que lucha como atleta No es coronado Si no lucha legítimamente Que se resumir Aleluya, se resumir Durante su manavilla Gloria Acompaña a la gracia de su palabra Rey de reyes, Señor De señores Tuya el honor Tuya la gloria Tuya la alabanza Te lo sirven En esta noche, amado mío Alguien, te doy gracias por tu palabra Que he volado lectura Te ruego, amado mío Que tu palabra Cobra sin estorbo Sin impedimento Que puedas hacer trabajo Para el cual te envía tu palabra Muévete como tú quieras Porque este lugar te pertenece a ti Amado mío Yo predico Tú convences Yo predico Tú restauras Yo predico Y la gloria Seguirán siendo tuyas Amado Alguien, te pido Que tú formes Un polvorín espiritual En esta casa Amado De tal manera Que el que no es libre Reciba libertad Alabanza Que el que está atado Reciba libertad Que el que está en batalla Amado Seguir la victoria A su casa Aleluya Por el poder de tu palabra Señor amado Tuya es la gloria Por los siglos De los siglos Al nombre de Cristo A su nombre Digan que está a su lado Guerra Por mi corona Digan de guerra Por mi corona Siéntate por mí Y la gloria 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 Tuya es la gloria Tuya es el honor En nombre de Cristo Su nombre Aleluya Al cordero santo Guerra Por mi corona Es la palabra Que el eterno Me ha entregado La vamos a compartir Con todos los que estamos Aquí en esta noche Para la gloria Y honra Del Señor Bendito el nombre Del Señor La Biblia La verdad Claramente enseña Donde nosotros Acabamos de leer Bendito el apóstol Pablo Bendito el nombre Del Señor Por siempre Conociendo La corriente Del mundo Bendito el nombre Del eterno Alabanza Al cordero santo Y sabiendo La dura tarea O cuan difícil Desafío Le tocaba Pelear Alabanza O encarar A este joven Pastor Llamado Timoteo Alabanza Al cordero santo En esta palabra Diciéndole Primeramente Que se forzara En la gracia Que había recibido Bendito el nombre Del Señor Y encareciéndole Delante de Dios Y de los hombres Que lo mismo Que él había recibido Aleluya También Alabanza De los santos Le encomendara Sobre gente fiel En aquel momento Bendito el nombre Del Señor Y el apóstol Pablo Direccionando Aleluya A Timoteo Le dice Oye bien Ninguno que milita Bendito el nombre Del Señor Se enreda Con tal de agradar Bendito el nombre Del Señor Aquel que lo tomó Por soldado Mi alma Bendice El todopoderoso Haciendo alegoría Verdad De los uso Eterno De los uso Verdad circular Bendito el nombre Del Señor El apóstol Pablo Le tramite Una enseñanza A este joven Pastor Mi alma Bendice El todopoderoso Y le habla Acerca de un atleta Alabanza Al con los santos Diciendo Que aquel Que lucha Aleluya Que no lucha Como atleta No puede ser coronado Si no lucha Legítimamente Bendito el nombre Del Señor Alabanza El eterno Antes de una gente Llegar Al campo De batalla Haciendo un pelotero Alabanza Tiene un manager Tiene un instructor Tiene un mentor Que lo capacita Que lo guía Que le dé entrenamiento Bendito el nombre Del Señor Y una de las cosas Que el entrenamiento O el manager Le dice Verdad Que pelotero Le dice Oye bien Bendito el nombre Del Señor No te acuerdes Tarde de la noche No frecuentes Lugares extraños Mi alma Adiós No es tiempo Tampoco De que esté Verdad Aleluya Amaneciendo En fiesta Ni tampoco Te envuelvas Como quieres Bendito el nombre Del Señor O sea que el entrenador Le daba esta estrategia A aquella gente Que iban a Participar De un deporte Para que sus sentidos No fuesen distribuidos Alabanza Todo el Santo A ver destraviado Bendito el nombre Del Señor Por siempre Para que cuando estén En el campo De batalla O en el juego Verdad Aleluya No pierdan la batalla Mi alma Alaba Al Cordero Santo Alabanza Y por eso Pablo Le dice a Timoteo Aleluya Que todo el que se prepara Lo hace no para perder Sino para ganar Lo van a tomar arriba Y alaba a Cristo En este día Gloria a Jesús Al nombre de Cristo Sea la gloria Su nombre Sea la gloria Porque todo el que recibe Entrenamiento Alabanza Lo hace en una actitud Aleluya Para obtener Lo que es la victoria Bendito el nombre Del Señor Y le hablaba También alegoría Acerca de lo que Un sembrador Alabanza Que el agricultor Para gozar De los frutos Primero Tiene que sembrar Primero Tiene que preparar El terreno Y aguardar El tiempo Hasta que los frutos Germinen Para gozar De aquella victoria Bendito el nombre del Señor Por siempre Pero el apóstol Pablo Le transmití Le transmití Esta enseñanza A este joven Pastor Era para Enfocarlo Aleluya Al norte De la corona Bendito el nombre Del Señor Cuando yo busco Lo que es la palabra Corona Alabanza El disonario Me redacta Que la corona Pones un aro Aleluya Al cordero Santo En metal Alabanza Y que este En el diseño De piedras Preciosas Alabanza Al cordero Santo Bendito Dios Aleluya Y que esta corona Eran puestas Sobre gente Digna Gente Que eran Merecedora De portar Esta corona Bendito el nombre De no por siempre O sea Que esta corona No se ponía Sobre cualquier cabeza Mi alma Alaba al cordero Santo A lo que Y por eso Pablo Le dice al libro De Corintio Aleluya Al cordero Santo Que todo aquel Que lucha De algo Se atiende Uno para obtener Una corona Corruptible Pero otro Para obtener Una corona Incorruptible Bendito el cordero Santo Levanta Su mano Arribia Aleluya Aleluya Al nombre De Cristo Sal a la gloria A su nombre 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 Gloria A su nombre Gloria Aleluya Al eterno Por los siglos De los siglos Aleluya Que el enfoque Aleluya Que Pablo Quería transmitirle Este joven Pastor Era su corona Bendito el nombre De ser por siempre Y los tiempos Que me ha tocado Vivir con mi iglesia Yo no sé Si usted debe Estar de acuerdo Conmigo en esta noche Alabanza Pero Dios me dijo Que te dé esta palabra Tu enfoque Que tiene que ser Tu corona Y cuando hablo De la corona Te estoy refiriendo De la salvación Abre la boca Arriba y alaba Dios La corona De la vida Por eso Aleluya El Cordero Santo Juan Cuando estaba preso En la isla De Pasmo Recibe aquella visión Aluga Siete mensajes Para esta iglesia Justamente con su líder Alabanza Y a Esmirna Una de las dos iglesias Que Dios honró A través De aquel pastor O de aquel verdad profeta Dice la Biblia Bendito el nombre De señor Que cuando Dice aquel pastor Escribe al ángel De Filadelfia Bendito el nombre De señor Por siempre El fiel y verdadero Alabanza Al Cordero Santo Le dice hoy de bien Seré probado Durante diez días Alabanza Al Cordero Santo Y que tú le dico Se fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida En estos tiempos Hay que ser fiel Hasta la muerte Alabanza Aunque te mate Pero tienes que ser fiel Levántela Para arriba De la mano Y viene la gloria a Dios Al nombre de Cristo Sala gloria Si usted esperaba Otra cosa Yo vine a enfocarte Al cielo Y al malo No va a llevar Llevas Porque nadie Se va coronado Si no lucha Primero Levante su mano Arriba Adoria a Dios A su nombre Gloria Yo siento la presencia De mi amado Al nombre de Cristo Sala gloria Aleluya Al eterno Todo aquel Que lucha De algo Se atiene Bendito el nombre Del Señor Por siempre Aleluya Y usted con mi iglesia Y yo Verdad Tenemos que atenerlo De algo Para poder entrar Al cielo Alabanza Porque esa corona No va a ser puesta Sobre cada Sobre cualquier cabeza Si no sobre una gente Que se haya tenido De hacer lo malo De haber tocado El pecado De haber caminado Conforme al mundo Bendito el nombre Del Señor Sobre esa gente fiel Hay una corona Preparada Bendito el nombre Del Señor Yo sé que en estos tiempos Hay gente Que no están peleando Por su corona Que quizás están peleando Por un marido Alabanza Por algo terrenal Pero yo vengo A enfocarte al cielo Nueva lengua Arriba Y alaba a Dios Que la guerra Que se está peleando Es por la corona Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aunque desquema Aunque desquema el pequeco Pero vamos Después de la corona Amén Gloria a Jesús Gloria a Dios Al nombre de Cristo Salaglota Diga el que está A su lado fiel Aunque me mate Como que lo dijo Muy bajito Fiel Aunque me mate Yo no lo culpo En calle Evangelio Que no se quieren morir Ahora Al nombre de Cristo Salagloria Yo dando una enseñanza En la iglesia Que me ha tocado Pastoria De repente Me toca hablar Acerca de lo que es La muerte Y ese día Yo entendí Porque muchas veces Nosotros Cuando vamos a tener Un accidente Reprendimos al diablo 500 veces Porque el que no está bien No le conviene Que se muera Que fue a la iglesia Cuando hay colas Que te pisan Y brechas abiertas Usted los quiere morirse Pero cuando usted Vive una vida Resta delante de Dios Que usted sabe Que aquí abajo Aleluya Hay una conciencia Y un espíritu Que le testifica Que aunque usted se muera Usted va a ser Coronado En la vacuna Usted dice No me importa Que yo me muera ahora Pero cuando la vida No está bien Hay miedo Se me fue a la iglesia Al nombre de Cristo Gloria Gente en bochín Que no puede esperar Corona Gente con forma Al mundo No puede esperar Corona Se me fue En doscientos aviones Levanto En tu viva Luenda Gente congregándose Tarde que no cuente Con Corona Levanta tu mano Para arriba Y alaba a Dios Alabanza Al cordero santo A Dios Hay una guerra Que se está librando Que se está efectuando Alabanza Al cordero santo Contra la iglesia De Jesucristo Y la razón Por la que en este día Te encarezco De que tu enfoque Sea tu corona Quizá usted esperaba Otra cosa Pero a mí Se me va a decir Que enfoque Su corona Si como nosotros Peleamos por lo secular Peleamos por la salvación Aquí tú Fuera ángel Ya me estás mirando Raro Gloria Andamos contigo Si así como nos esforzamos En los trabajos Por llegar temprano Y por cumplir Con ese Con ese trato Con ese Jefe Si fuéramos así Para lo espiritual Tuvéramos todo Pero yo encandé Esta noche A nombre de Cristo Sala Gloria A su nombre Sala Gloria A su nombre Gloria La tarea Que le iba a tocar A este joven Pastor No era fácil Ay papá Iba a tener Que enfrentar Desafío Gente con tu masa Dentro del pueblo Gente rebelde Mi amador Al Cordero Santo Gente contraria A la palabra Como Hanes y Jambre Gente que Iban a estar de acuerdo Con lo que Él iba predicando Siendo a Dios Y por eso La puerta de la mano Digo mira Todo el que es soldado Aleluya Cuando una gente Hermanos Opta para hacer Verdad civil Bendito el nombre Del Señor Tiene que pagar Un precio Hay un bendito Centro que tiene Que pasar Que no es todo el mundo Que lo pasa Tiene que durar Cuatro meses Fuera de su casa Comiendo la comida Que le den En ese momento Bendito el nombre Del Señor Un alto trabajo Fatidioso Para el cuerpo Alabanza Pero esa gente Antes de entrar Al centro Tiene que hacer Un juramento Por Dios Y por su patria Se fue a la iglesia Y yo te pregunto Sobre quien Tú has sido juramentado Al nombre de Cristo Esa es la gloria Está dispuesto Puede ser pleito Por esta verdad Por esta palabra Al nombre de Cristo Que está dispuesto A que te humillen Yo siento a Dios Que está dispuesto A tu leo Alunda Y hacer Alabanza A sufrir El agravio Por causa De tener tu corona Parece que no Aleluya Y para obtener Esta corona Hay demasiado requisito Y yo sé que no Todos me van a entender Esta noche O me entienden Pero como no están En este asunto Gloria Que están envueltos En las cosas De la tierra Porque son buenas Para la carne Bendito el nombre Del Señor Alabanza Al podero santo Y yo hablaba En estos días Con mi esposa Porque cada vez Que termino De ministrar Afuera O damos el culto En la iglesia Nos sentamos A hablar Amén Gloria al cordero santo En la casa Acerca de como están Los tiempos De como el pueblo Ha perdido hermano Alabanza Al cordero santo En su mayoría Lo que se afecta Esa devoción Por lo que dio Alabanza Al cordero santo Le da lo mismo Estar en el culto Como no está en el culto Le da lo mismo Gozarse Como no gozarse Yo recuerdo Que el tiempo atrás Cuando un creyente Se convertía Alabanza Al cordero santo Su devoción Era hasta 24 Siete Metió en el templo Cuando alguien Se descarriaba La iglesia Corraba Novia Manú Maní Manú Alabanza El cordero santo Ahora la gente Se descarria Y nos lo ponemos De anillo Te pusieron Un sello De anillo Gloria a Dios Gloria a Nubia Lleva a Soma Lleva a Soma Lleva a Sarabacay Lo siento Candela En esta noche Que hay alguien Al presente Que no está de acuerdo Con que tú Se has coronado Y tú no está Entendiendo La guerra Que se está peleando En estos tiempos Que quizás Porque tú ves Que tú mueves La caja de bola Con instrumentos Y diado Treba Babaya Tú crees Que eso es suficiente Y el brito Que se está peleando No es para que Se baje la guardia El Espíritu Santo Me decía atrás El tiempo Hasta me dijo Alinta al pueblo Y dile Que no baje La guardia No la salve Ven Viva Manú Porque hay alguien Que está en contra De tu salvación Amén Gloria a Jesús Tú vas para el culto Ay no No voy para el culto Porque tengo que ir Esta semana entera A la universidad Ay aleluya El tiempo Que se está viviendo Ahora no es El mismo tiempo De allá atrás Había más devoción Con las cosas de Dios Amén Así es Y aunque usted Malabe No me importa Yo sé lo que estoy Hablando En la guerra Que se está librando No digas Porque tú cantes Así eres tú Y porque tú Sea lindo El pleito Por la salvación Gloria a Jesús Mi alma Laba al Cordero Santo Tú crees Que el diablo Te va a hacer La vida fácil No te la va a hacer fácil Cuando el Señor Me dijo a mí Que alerta al pueblo Y que le diga Que no va Que la guardia Me decían Que le diga Al pueblo Que el mío No reloquece El mundo espiritual Ustedes tienen Aquí una semana De actividad Y ustedes Están muy gozosos Por la gloria Pero no te lleven De la gloria Dejen que hablarle Porque usted Como que no me está entendiendo Terminando de militar Una actividad Yo acostumbro siempre A llevarle la cena A mi esposa En la noche Y ese día Me dieron las 11 Me dieron las 11 Me dieron la 1 Y yo botando Bave en el mueble Cuando me despierto Me levanto Como que fue un saco De palos Que me dien en el cuerpo Gracias a los que Le dije a Dios Señor Que es lo que pasa Porque esta guerra Se anoche Hubo tanta gloria Me dijo Mira lo que pasa Alerta al pueblo Cuando ustedes Van a un culto O sea de un hogar O van a respaldar Una actividad Ustedes hacen Una contraguerra Al mundo espiritual Mi alma daba Tu gloria Espíritu Santo De repente Hay un culto En la casa de Juana Y usted va para allá A interceder Para el culto Bendito el nombre Del Señor A Dios todo santo De casa La vicuela blandita Un día antes Porque tú entiendes Que en la casa de Juana Hay un pleito Bendito Dios Aquí tú comienzas A clamar por los hijos De Juana Aquí tú comienzas A hacer guerra espiritual Por aquella casa Cuando termina el culto Te va a acamparte Para tu casa Y aquí tú comienzas A cocinar y a envolverte Alabanza Y de repente Pum El golpe ¿Quién cayó? Uno de tus hijos Le den un golpe Bendito el nombre del Señor Que a tu suerte El candelo Y sale afuera A ver que es lo que está pasando Alabanza ¿Qué fue lo que pasó? Que tú fuiste a la casa De una hermana A hacer guerra Y ese día el demonio Quería hacer algo Mi alma adora a Dios Pero tú fuiste como mentira Salga macúma Salga macúma Como introvertido Yo siento a Dios A un golpe de ser el plan Al diablo Díame que tú crees Que el diablo Va a ser contigo Te van a arrepesar Y acá va a nuez Y va a sal No da que la guardia Cúbrete tú Cúbre tus hijos A guerra Para tu casa Eres Eres Eva Vas Una basada Va a prueba La manu Una basada Eva Vas Ay va De esa mano arriba Gloria a Jesús Hay un momento Que no hay que llamar Para todo Hay un momento Que hay que agarrarse Tu nido Volverte loco Y volverte loco Y agarrarse Y de rabia Manu Y meterlo en la casa Calle con poca Calle con ricón Con reviru Manu A besado Y a guerra Gloria Aleluya Juego de Dios Ay santo Jesús Ya la vamos Pero en estos tiempos Se ha metido un miedo En la iglesia Principalmente en la madrugada Cuando va ahora Le dice el enemigo Y tú vas ahora Con el bombillo apagado Déjalo prendido Te va a quedar De rincón hay Que te van Te van a salir insectos Y te van a picar Y usted de miedo Si miedo Se apaga Lo prende el bombillo Ay negro Que fue eso Que se siente en el sin Un arañido Ve esta vez Que lo esta pasando Ve coge el palo Que palo Es que lo que entro Ahí no se va con palo Porque espíritu Se enfrenta con Espíritu Se fue Evasiva La basada Gloria a Jesús Yo siento a Dios Gloria a tu nombre Y siento un llamado En esta noche Gloria a Dios Evasiva La basada La basada Esa no manú Mujeres que se han acomodado Yo siento a Dios Mujeres que conocieron A Dios en el pleito En el secreto Yo siento demanda Si tu no peleas Si tu no peleas Por lo tuyo Nadie lo va a hacer Sobe a malu Para ti pelea Prenda luna luna Abre esa boca Gloria Te alaba Aleluya Te alabamos Jesús Muy guapito Papel el pleito Ajeno Pero el tuyo También Préndete En una imagen Que esta por la cañita Hace como 5 o 6 años Me tocó predicar Y cuando predico La palabra Ese día No le puse la mal a nadie Sino que el Espíritu Santo Quien lo dije El Espíritu Santo Porque ahora hay gente Que tumban a la gente A la mala Y esos son los predicadores Que a los mundanos A los canales Les gustan Que los tumban Para atrás Les gusta mucho La profecía Ahí El angélico Que le da un subculto De que percuchan Predicadores Que ni siquiera Conocen Por ahí Ni arriba Siento alabanza No sé Gloria Luego ahí ¿Quién es que va a predicar? La misma de siempre Ya estoy harta De escuchar Si tú te cansas Escuchando a una gente Que tú lo conoces Que no te va a hablar De otra cosa Sino de lo que a ti Tan harto De hablarte Entonces Va a ir a emparcharte Con una gente Que tú ni conoces Ese diablo Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gloria Aleluya 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 Ni para echar La tanería Tampoco hermano Si porque En el pueblo Entra como Como un soborno Como una manipulación Al líder Ahorita el pastor Hablaba No sé si era el líder De una planta Y todo el mundo Callado Porque al pueblo No se le puede hablar De eso Como ayer en Boca Chica Yo hablo así Claro hermano Yo no denuncio a nadie Pero hablo Hablo lo que Lo que dice la Biblia Aleluya La cosa como debe de ser Los pastores Que se esfuerzan Por los miembros No Son pocos Los pastores Que reciben honra Aleluya Hubo una pareja Allá Que me escribió Una carta Mi amado pastor Los felicito Lo que yo le dije No me den papel Escrito No me den detalles Yo quiero Yo quiero ver La manifestación En ellos Dije que nadie me entendió Gloria El año entero Para mi amado Distinguido pastor O para mi amado Distinguida Líder de dama Que la honramos Y que la queremos Y el año entero Haciéndole la guerra En el liderazgo Ay papá Cuando anunciaba Culto a tal parte No iba por reverde Y ahora quieren Disque empañetar Todo con un pedazo De papel Se me fue en todito Diga por lo menos Gloria Que con alabanza Baja más suave Aleluya Al nombre de Cristo Sala gloria Y al malaba Al cordero santo Y yo predico Y ensenlo Que las vidas De un pastor Tenga un hilo Usted no entiende Porque usted Porque usted No es pastor Pero le vamos A dar cuenta Por nuestra vida Por nuestra casa Por usted Que ni siquiera Tiene nuestra sangre Y tan bueno Que usted se comporta A veces Dios mío Se fue Se fue Mira como me mira Aleluya Al nombre de Cristo Sala gloria La guerra Que tú tienes Con tu corona Porque hay alguien Que al presente No quiere que usted Sea coronado Por la salvación Usted va Pero ya Cristo Pago el precio Si él pagó el precio De la salvación Pero te toca Ahora a ti Paga una partecita ¿Cuál es esa parte? El precio De la fidelidad Al nombre de Cristo Sala gloria A su nombre Sala gloria A su nombre Sala gloria Entonces Ese miedo Y esa cobardía Hay que ponerlo A un lado hermano Alguien decía Ahorita que Cristo Está a la puerta Y nosotros ya tenemos Este emblema Como algo rutinario Porque el decir Cristo viene Debe de provocar En la iglesia Un querer cambiar Un querer ser diferente Y yo le decía A los amados Que andan conmigo Y le decía El tiempo no está Para estar envuelto En bochita Ni en comentario Ni en habladero Me jamás Gloria Nervia No jamás No jamás No jamás Miren cuando yo Vení entrando hermano Quienes me direcionaron Fueron unos vecinos Y hasta se saben El nombre de la iglesia Y no son de aquí Son de la misma esquina Que uno Cuando uno viene A retornar para acá Arriba Dijeron La iglesia La iglesia está allá arriba Se llama Pedrangulares De la iglesia Así mismo ¿Ustedes creen que cuida El testimonio de la iglesia? Ay papá Porque así como dijeron Si hay una iglesia Con tal nombre También me ha dicho Si la iglesia De cualquier cosa ¿Cuál es la iglesia? Como me dijo una La discoteca Que todita vienen en cuera Al templo Con la falda corta Enseñando la patata Y la ramurita Y esa cosa ¿Para allá que usted va? No me va a ir Para otra Y carne No va a ser coronado Galatas dice Que manifiestas Son las obras Usted quiere Una gente rebelde Hermano Que se descuide Del altar Sin descuidarte De lo espiritual Usted va a ser Un dolor de cabeza Al nombre de Cristo Sale la gloria Pero el tiempo Está tan raro Hermano Que Pedro dice Que ningún creyente Que llamándose hermano Sea fornicario O adultero O contencioso Con el tan interjunte Y eso es lo que Le hacemos a bichola Con dulce Le damos pan Y le hacemos un poco Ay papá Siéntate como en tu casa Es el tema hermano En su presencia Mire No es cualquiera El salmista dice ¿Quién subirá? Ay Uff Ya la vamos Eso Y quien está La nube Y el vaso El libre de mano Ay gloria Que en el puro de mano El que no se le enseñó Ya del pueblo El fue la iglesia El que no hace abuso De poder Con lo que Dios le entregó Y después dice Bienaventurados los de puro Porque ellos verán Entonces cual de el alma ¿Cuál de el alma? ¿Cuál de el alma? Porque el alma Lo que se compromete Lo que se contamina Al nombre de Cristo O sea la gloria Entonces si quiere ver a Dios Pastor por ir Como el alma Si ese espíritu Se ensucia Claro Cuando tú te sientas Muy moral Cuando encontraron El libro de la ley Mientras Los trabajadores Edificaban Y construían El templo de Jehová Luego del Del sitio Que había empleado Nabucodonosor A Jerusalén Dice la Biblia Que Josías Le tocó el gobierno Y cuando hallaron El libro Lo leyeron ¿A dónde? Al rey Y cuando el rey Escuchó lo que estaba escrito Mandó a consultar Se fue No están aquí Y cuando el rey Volvió a leer En público Lo que se leyó El pueblo No removió la boca Como hacemos muchísimo Dice ¿Qué es lo que dice? El pueblo dice así El pueblo dijo Amén 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 Porque ante el manuante Hay un sometimiento A Dios y al líder Miren fino Amén Ahora los miembros Hacen lo que le dan su gana Amén Y no te atrevas a corregirlos Porque no diez más Ay papá Y ministrando en un culto Yo veía una espada Se me están yendo la gente Yo veía una espada Que pasaba del lado De los barones En la de las ramas Y yo me puse contento Y dijo Bueno Josá vino en defensa Mía Para que dame Ese el pleito Aquí adentro Y cuando estoy dando la palabra El Espíritu Santo me retiene Y me dice Jero Le digo Dime señor Me dice La espada que tuviste No vino para pelear contigo No Le dije entonces Me dio esa espada De una cortada De la bendición A los ladrones De diezmo Me miró una serie Allá atrás Así como yo enseño Por la Biblia Lo que le dijo Pablo a Timotón Que las mujeres Tienen que vestir Con pudor y modestia Que ese corte De ese tratamiento Hay que cubrírselo Y esa pierna Hay que meterle tela Así también enseño Que hay que diezmo Porque la vida dice Que el que no diezma Es un maldito Alguien me dice Por pasar pastor El que diezma Se pierde Le dije No Se lo lleva el diablo Ay pero Pártale diezmo A mí la dice Uno de los mandamientos No hurtará Y como somos de lujo Que no entendemos Ni que es la palabra Fisna O está robado Cogerlo ajeno Para que usted entienda Y el que le roba A Dios Es ladrón noventa Y hay mucho Maldito ministrando Te puedes adaptar De regar currículos Y nunca te van a llamar Las remesas Se te van a cortar Porque le está robando A Dios Y hay líderes Que no hablan de esto Y que para que el número No se vaya Porque son cobardes No están conscientes De su llamada Y con esto Casi lo dejo Yo antes decía Que esa ropa No salvaban a nadie Hasta que Dios Me mandó A primera De San Luisense Capítulo 5 Verso 23 Lea la Biblia Oye Cuando usted se le da Una enseñanza Aquí No te vaya Y con todo Tú Ay que gloria Váyase a su casa Y hoja por hoja Usted va considerando Si lo que se le enseñó Es por la palabra Amén Gloria a Jesús El apóstol Pablo Estaba cansado De hablar con Tesalón Y que le tuvo Que mandar Dios para atrás Aleluya El mismo Dios O santifique por medio Por completo Ay papá O sea que la semana Que se pone la ropa larga Para venir para el culto Y se ponen otra en la casa Están en problema Porque este asunto Es que es guardado completo Yo no sé Para que la gente Me invita Para mirarme así Gloria Se han guardado Por completo Y la parte Que más me mandó Es que dice Hasta la venida Ay Ay que toque a gores No me haga mueca De que dé calor Gloria a Dios Porque si te tocara Trabajar como abogada O como cajera En el banco Tú vas a tener que A por rato obligar Así es Bueno hermano Le queremos proyectar A los amigos Una imagen Cuando nosotros Estamos muy lejos De lo que dice la Biblia Yo le dije a usted En una ocasión Que estaba predicando En un retiro Y estoy en el altar Y yo ese hermano Que está vuelto loco Y sin idea Me dice Dios Mira lo que están andando Y yo digo Que es lo que voy a mirar Cuando miro Para la de la dama Es que había una sierva Que lo tenía loco El varón Un pedazo de espalda Y los interiores Como que eran los panties De la niña Diga más chiquita Cuando esta condenancia Si el varón Hacia de que Que problema Que problema Eh